¿Qué parte del área total representa el área sombreada? Para resolver este problema, recordemos que en un cuadrado o en un rectángulo, cuando hay cuatro segmentos en el interior que se unen en un punto, entonces significa que la suma de estas áreas que están en los lados laterales es igual a la suma del que está arriba con el que está debajo. Es decir, si acá es un área M, acá N, acá P y acá Q, entonces significa que la suma M más N es igual a P más Q. Como ya hemos rellenado cada parte de este rectángulo, ya podemos saber qué parte del total representa el área sombreada. Entonces, coloquemos acá, el área sombreada es igual a, en la parte de abajo se coloca todo completo, todo el área, M más P más N más Q. M más P más N más Q. Y ya está. Y en la parte de arriba, el área que está sombreada, o sea, M más N. Y acá el área total del rectángulo, en este caso. Listo, y ahora a resolver. En la parte de arriba no se puede hacer nada, solamente queda M más N. En la parte de abajo aparece M, aparece N, también aparece P más Q, pero P más Q vale M más N, ¿verdad? Entonces, abajo, primero colocamos este M, ahora colocamos el M, ahora P más Q, que ya sabemos que vale M más N, o sea, reemplazamos por M más N. Y por acá, área total del rectángulo. En la parte de arriba no hay nada que hacer, solamente queda M más N. En cambio, en la parte de abajo, M más M sería 2M, N más N, 2N, ¿verdad? Y ahí puedo factorizar el 2, y que quedaría M más N, así, con un paréntesis. Se comprueba, 2 por M, 2M, 2 por N, 2N. Acá el área total del rectángulo. M más N se va con el M más N de abajo. Entonces, el área sombreada, ¿qué queda? Arriba se simplificó, así que quedó 1. Abajo solamente quedó 2, y acá el área total. Listo. Entonces, el área sombreada representa la mitad, o sea, un medio del área total del rectángulo. Fin.